¿Qué hacer si una mujer te dice no le doy mi teléfono a desconocidos? Bienvenidos a un nuevo video de Jim Sean, hoy vamos a hablar de esta prueba de congruencia muy común que hacen las mujeres cuando le pedís su número, te dicen no, no le doy mi número a desconocidos. Sin embargo, vos te tomás este comentario en serio, te pones mal, te pones a replantearte las situaciones y decís sí, es raro que le pidas su teléfono, es verdad, no le va a dar un teléfono a un desconocido, etcétera, lo cual no entendés que es una prueba de congruencia. Además, ponete a pensar, si la mujer le atrae al hombre que tiene enfrente, ¿no le daría su teléfono solo porque es desconocido? Obviamente que no va a ser eso, si le gusta un hombre y quiere conocerlo, le va a dar su teléfono para seguir conociéndolo. Entonces, no se trata de que no le da el teléfono a un desconocido, sino que si le gusta el hombre, le va a dar el teléfono, si no le gusta, no se lo va a dar. Pero bien, no quiere decir que no le gustás y por eso te dice no le doy mi teléfono a desconocidos y eso es un signo de que no le gustás, sino que es una prueba de congruencia para descartar. A ver si te lo da o si no te lo da. Si sos atractivo, te lo va a terminar dando. Si no sos atractivo, no te lo va a dar. ¿Qué es lo que mide si sos atractivo o no? Tu reacción ante ese comentario. Porque es una prueba de congruencia, es una prueba para medir tu carácter. Si ella te dice no le doy mi teléfono a desconocidos y vos te pones mal y reaccionás o contestás de forma lógica lo que ella dice, no, pero bueno, por eso nos podemos conocer. Lo que sea que entre en su marco, perdiste. Porque no estás estable, no estás seguro, no estás confiado, no permanecés divertido. Por lo tanto, ella automáticamente te elimina porque no te ve atractivo. Sin embargo, si haces una de estas tres respuestas, vas a pasar el test de congruencia y vas a poder tener su número. Número uno. Hacés bien porque te iba a llamar 74 veces al día. Esto es una forma de aceptar y amplificar. Por ejemplo, si la mujer te dice, ay, no, no le doy mi teléfono a desconocido. Vos le decís, oh, menos mal porque te iba a llamar 144 veces al día. Es como una exageración, es un chiste. Probablemente ella se ría y entre en tu marco. Entonces, pasaste la prueba de congruencia. O sea, ella te ve atractivo y realmente dice, bueno, Tomás, te lo doy. ¿Ok? Es muy importante entender que es una prueba de congruencia que cuando la pasás, ella automáticamente se desemarco. Porque era simplemente para ver cómo reaccionabas. Entonces, la mejor forma de responder siempre es aceptando y amplificando. Por ejemplo, no le doy mi teléfono a desconocidos. Te zafaste porque pensaba hacer videos llamadas con vos todos los días. Por ejemplo. Es como una exageración. Nadie va a hacer eso. Vos no querías hacer eso y nadie en su sano juicio le diría eso a una mujer. Pero al decirlo, lo estás haciendo bizarro, cómico. Lo estás haciendo absurdo. Lo cual, ella se termina riendo con vos y le generaste emociones positivas. Lo cual cambia su estado. Y ella ve que sos atractivo porque no reaccionaste a su comentario. No te lo tomaste personal. Y simplemente fuiste gracioso. Dos. Qué bueno. Voy a poder salir con vos sin necesidad de bloquearte después. Este es un comentario muy bueno que a la mujer la confunde muchísimo. Porque diste vuelta al marco de la interacción. Hiciste un reframe. Es decir, ella pone un marco de no le doy mi teléfono a desconocidos. Y vos le decís, qué bueno. Voy a poder salir con vos. Es decir, nadie dice que porque vos no me des el número no vamos a salir. Y lo bueno de esto es que no voy a tener la necesidad de bloquearte. Porque estoy pensando en hacer algo con vos y descartarte. Eso automáticamente hace que la mujer reaccione. Que obviamente toque el ego. Y cuando tocas el ego de la mujer, reacciona emocionalmente. Y adiviná qué. Pasaste la prueba de congruencia. Porque ves que sos un hombre. Sos un hombre líder. Capaz de dar vuelta a los marcos y dominar el marco de la interacción. Por lo tanto, ella va a reaccionar a vos. Y probablemente se ría o reaccione e intente desafiarte. Pero en ese caso, ya pasaste la prueba de congruencia. Así que es mucho más fácil después tener su número. Entonces, recordá. Decirle, qué bueno. Voy a poder salir con vos y sin la necesidad de bloquearte después. Esa forma la va a desmoronar. Va a hacerla reaccionar. Y después probablemente te dé su número. Tres. Si esa es tu forma de invitarme a salir. Perdón, pero no tengo tiempo. Esto es muy importante decirlo. Inclusive agregarle salir ahora. Porque es como, no le doy mi teléfono a desconocidos. Si querés, vamos a tomar algo ahora. Es lo que interpretás vos. Es una mala interpretación de lo que te está diciendo. Si te dice, no, no, no le doy mi teléfono a desconocidos. Ah, bueno. Si esa es tu forma de decirme de ir a tomar algo ahora para conocernos. Y después ver si tenemos un número. No tengo tiempo. Disculpame, pero tengo cosas que hacer. Es una forma divertida de malinterpretarte. Que te está invitando a salir ahora en este momento. Y que vos estás muy ocupado. Y que tenés una vida interesante. Entonces, es una forma de rechazarla. Sin que ella haya pedido algo de vos. Porque es muy importante esto. Muchas veces cuando vos rechazás a una mujer. Por más que ella no te pida nada. Por más que ella no te haya invitado a salir. Ella se siente rechazada. Y reacciona al marco. Y empieza a querer saltear la barrera. Va a querer saltar la barrera que vos le pusiste. Que es como, no, no, no tengo tiempo ahora. Y va a querer saltearla. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta. Que estos comentarios simplemente hacen que la mujer reaccione. Y entonces pasaste las pruebas de congruencia. Entonces, si te dice, no le doy mi teléfono a desconocidos. Decirle, si esa es tu forma de invitarme a salir ahora. Para que nos conozcamos. Y después ve si nos pasamos del teléfono. No tengo tiempo ahora. Tengo cosas más importantes que hacer. Y listo. De esa forma, estás siendo divertido. Estás exagerando. Y sobre todo, la estás rechazando. De forma divertida. Juguetona. Y eso hace que la mujer reaccione. Entonces, lo más probable es que pases la prueba de congruencia. Así que no lo olvides. Cuando te dicen, no le paso mi teléfono a desconocidos. Te está diciendo, si sos atractivo, te lo paso. Si no sos atractivo, no te lo voy a pasar. Porque literalmente, cuando a una mujer le gusta un hombre. Le va a dar su número. No es que, porque tenga la mejor opción de su vida. Está atraída. Lo desea ese hombre. Y porque es desconocido. No, no se lo voy a pasar. No, no funciona así la mujer. La mujer, cuando le gusta un hombre. Fluyen sus emociones. Entonces, le va a dar su teléfono porque quiere verlo. Pero te está probando para saber si estás necesitado. Para ver si sos un hombre estable, confiado, masculino, divertido. Y si sos un hombre atractivo que le puede brindar las emociones que ella quiere sentir. Por lo tanto, si respondes de estas tres formas, vas a pasar su prueba de congruencia y te va a dar su teléfono. Espero que te haya servido este terrible video que te aporté mucho valor. Y recordá que tenemos nuestra comunidad de Shimshan, la cual tenemos nuestra academia, donde están todos nuestros cursos de seducción, relaciones y masculinidad. Vas a ver diferentes cursos con muchísimo valor. Además de tener clases en vivo todas las semanas conmigo y con otro coach. Y la comunidad de Discord para comunicarnos entre nosotros. Así que si querés entrar a nuestra comunidad exclusiva, nuestra academia, tenés el link en la descripción. Y podés entrar directamente por menos de un dólar al día. Terrible valor por menos de un dólar al día. Así que si querés entrar, tenés el link en la descripción. Un abrazo y nos vemos. Chau.